¿Saben que yo ya me convencí de que el problema de Chile en realidad no son los políticos, sino que son los propios chilenos? ¿Por qué? Porque los chilenos tienen una mentalidad tan estrecha, tan acotada, no tienen muchas luces en realidad, y dividen el mundo siempre en dos, y fuera de eso no existen otras posibilidades. Y además, ¿y por qué seamos serios? Los políticos son una proyección de nosotros mismos. Cada vez que hay elecciones, y usted concurre a cumplir con su deber cívico, y cuando finalmente se ve confrontado con la papeleta al interior de la urna, usted escoge por uno en desmedro de otros. Entonces al final esa gente llegó a donde están gracias a usted. Desde esa perspectiva seamos serios y hagámonos cargo de lo que tenemos. Y lo que tenemos no puede ser mejor que lo que somos nosotros, individual e intrínsecamente, pues. Además, y tal como dice mi amiga y colega de redes sociales, la Loa Feroz, esta es una sociedad absolutamente infantilizada, de gente que siempre está culpando a otros de lo que les sucede, que siempre están viendo la paja en el ojo ajeno y no la diga que obstruye absolutamente su visión. O sea, víctimas perpetuas de todo el mal que existe en el mundo. Como si ellos no tuviesen iniciativa propia ni pudiesen cambiar sus circunstancias. Eso es infantilismo. Eso es no entender cómo son las cosas en realidad. Eso es elegir ser cobarde, mediocre e ignorante. Porque también tenemos esa gran masa borreguil que anda lloriqueando y diciendo, no, es que yo tuve tan mala educación. No, es que yo soy hijo de la educación pública. No, es que yo puedo llegar hasta cierto nivel y de ahí ya no puedo estudiar más. O sea, oye, te la compro ya. Fue lo que te tocó en la vida. Pero ahora tienes internet y si tienes conexión, podías acceder a todo el conocimiento acumulado por eones, por la humanidad. O sea, ya no hay excusa para que sigas siendo penca, julero. Pero tú sigues inventando lo que sea con tal de justificar lo poco que eres. ¿Cómo no vamos a ser julero? Si cuando a diario recibo comentarios desagradables, penca, egoísta, sesgao, del tipo, esta mujer no debería estar en YouTube. O esta mujer en realidad crea puro contenido caca, caca, basura. Ay, que esta mujer, que esta tipa, que esta tal por cual, y etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más chistoso es que los comentarios se repiten en el tiempo. Eso quiere decir que las mismas personas que comentaron el año pasado y que comentaron a inicios de este año, están comentando hoy día. Y yo les pregunto, ¿por qué, si no me toleran? ¿Por qué se encuentran que soy terrible charcha? ¿Y para qué se siguen flagelando? ¿Para qué se siguen torturando? Y ven mis videos, consumen mi contenido, a pesar de todo el cacumen histórico que han estado dejando ahí en la caja de comentarios. ¿Por qué lo hacen? Les pregunto yo a ustedes. ¿Saben por qué lo hacen? Lo hacen porque al final los charchas son ellos, ellas, no yo. Porque noten la ironía de la situación. Yo no voy a ellos porque ni siquiera sé quiénes son, sino que ellos vienen a mí. Y vienen a mí con antorchas, con palos, con lo que sea, para darme sin lástima. Pero eso lo que refleja es que en el fondo yo los irrito. Hay algo en mí que les recuerdo que ellos están al debe con sus vidas, con sus patéticas, seguramente, existencias. Porque si no fueran patéticas sus existencias, ellos no se dedicarían a tirarme caca con ventilador. Y lo más seguro es que así como lo hacen conmigo, lo harán con cualquier persona que esté en mi línea. Al final se trata de que como yo me di permiso a mí misma para ser quien soy, quien siempre he sido, y dejar atrás las caretas, entonces eso ellos no lo soportan porque ellos viven amordazados. Ellos viven permanentemente enmascarados. Ellos viven sin atreverse a ser quienes son y a defender su diferencia. Y por eso es que están enojados conmigo. Porque gente como yo al final viene a patear la mesa, viene a revolver el naipe, viene a revolver el bracero con la pata de la guagua y les viene a decir que ustedes pueden ser libres porque la libertad inicia en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Pero esta gente se resiste, no quieren dar el paso, no quieren dar el salto de fe que se requiere para poder adquirir ese tipo de libertad que es tan benéfica en último término. Pero lo que ellos no entienden es que de su cobardía, de su poca edad, yo no soy responsable en lo absoluto. ¿Saben que yo estoy tan ocupada con mi vida, con mi hermosa vida, que realmente no tengo tiempo, ni se me ocurriría, pasar por canales de YouTube para dejar comentarios que valen hongo? Para denostar a una persona o a varias personas que por lo menos lo están intentando, que están haciendo un esfuerzo, ¿ya? A diferencia de estos críticos acérrimos y alpeo que en la práctica, y estoy segura, no le han ganado a nadie y que difícilmente se atreverían a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Pero claro, la gente que es poca cosa, solo hace en función de lo que son. Por eso no les da para más que para dejar ese tipo de comentarios, que en realidad son una proyección de todo el vacío y de toda la excremencia que tienen atiburrada ahí adentro. Por eso les digo, el problema no son los políticos, sino que son ustedes mayoritariamente y su mentalidad de caca. En la práctica ustedes no merecen más de lo que tienen. No lo merecen. Porque si finalmente pudiesen acceder a políticos de envergadura moral, a reales líderes, personas, pero sin mácula, les aseguro que ustedes serían incapaces de apreciarlo y de valorarlos. Y al final caerían en esta misma vorágine, en esta misma debacle, en esta misma chimuchina incesante de todos los días, donde vienen a las redes sociales y se desfogan, echan afuera toda su basura interna y disparan de chincol a jote, sin discriminar. Porque, repito, en función de su infantilismo, de su mentalidad tan limítrofe, acotada, ustedes no son capaces siquiera de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Porque si fuesen capaces de ello, se corregirían a sí mismos. Y no lo hacen. Al final, y les guste o no, ustedes no necesitan buenos políticos. Ustedes no necesitan buenos líderes. Ustedes lo único que necesitan es más de lo que han tenido por décadas. Y eso son pastoras y pastores que los arreen, como ha ganado, y los lleven directo, directo al matadero. Porque no les daba mal la cosa, vos. Soy Carola Insunza, la mala influencer, y en defensa de mi dignidad, yo voto nulo. енg 콩alingos, Ustedes no necesitan buenos políticos,